La unidad empresarial de base Puerto Nuevitas ya opera en el 2021 su primera embarcación. Con 3.467 toneladas de potasio importado, este enclave de la costa norte de Cuba descarga en el país uno de los fertilizantes fundamentales para la producción azucarera. Este muriato ensacado al costado del buque utiliza una tecnología con las máquinas Néctar, una compañía internacional que opera este tipo de graneles en el país e internacionalmente. Emplea 10 hombres en el interior de la máquina y 8 estibadores en el equipo de transferencia en el muelle. Y esta transferencia puede ser por variante directa como observamos esta gama de camiones frente a la máquina y cuando no haya esta variante directa usamos la variante indirecta a nuestra zona de almacenaje. Esta es la primera importación de fertilizante que recibe la empresa Sumat desde el 2020 e inició el proceso de descarga desde el 8 del presente mes. Aquí hay una cultura de pronto despacho, aquí hace años que un barco coge estadía con el esfuerzo de los trabajadores y el sacrificio de ellos con la agilidad con que trabajan, nunca hemos cogido, siempre hemos cogido pronto despacho. Se están tratando tres turnos de trabajo, somos dos brigadas, una brigada trabaja en el turno de la mañana y la misma que trabaja mañana repite por la noche y una brigada que trabaja por la tarde. Esto se rotamos todos los días y el tonelaje que se está manipulando estamos por encima de las 300 toneladas con una brigada, 300, 312, 340, ese es el ritmo de trabajo que hemos tenido en este buque. El puerto de Nuevitas es uno de los cinco ubicados en la costa norte de Cuba y distribuye en la región centro oriental del país. Además destaca por su pronto despacho y capacidad de almacenaje que supera las 30 mil toneladas techadas y las 70 mil a la intemperie. Nesquisex Rodríguez y Laura María Evia Genaro para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.